Hola, muy buenas tardes. A mi equipo y a mí nos tocará hablar de la introducción a la salud pública. Mi equipo está conformado por Paulina Fauda Rodríguez, María Jimena Ortiz Colmenero, Carolina Gameros Jaques, Georgina Aide, Zapata Chacón y somos del grupo 3LN2. ¿Qué es la salud pública? La salud pública representa la organización racional de todas las acciones y condiciones dirigidas a proteger a la colectividad de los factores de riesgo, a mejorar de la convivencia y la calidad de vida, que a su vez representa el conjunto de condiciones que garanticen el estado de bienestar físico, psicológico y social, básico para la vida de las personas desde el momento de la concepción hasta la muerte. A continuación, les hablaremos de las funciones de la salud pública. Iniciaremos con el monitoreo del estado de salud para identificar los problemas de la salud de la comunidad, diagnóstico e investigación de los problemas de salud y de sus riesgos, información, educación y empoderamiento de las personas en los temas de salud, movilización de asociaciones comunitarias para identificar y resolver los problemas, desarrollo de políticas y planes que apoyen a la salud individual y colectiva, cumplimiento de leyes y regulaciones que protegen a la salud y den seguridad, vinculación de las personas con servicios de atención de salud y garantía de provisión de servicios de la salud donde estén disponibles, garantía de recursos humanos, competentes para la salud pública y la atención. Promoción de la salud La promoción de la salud es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos que realizan los gobiernos, los sectores sociales o productivos y las comunidades en general para proteger a la salud de la población, con el fin de modificar los factores determinantes de riesgo y fortalecer los mecanismos de protección de la salud. Prevención ¿Qué es la prevención? La prevención de la enfermedad es el conjunto de actividades, intervenciones o procedimientos dirigidos a la protección específica de una población, para evitar que los daños en la salud o las enfermedades aparezcan, se prolonguen o ocasionen daños mayores que generen secuelas evitables. La prevención se clasifica en cinco categorías o niveles, que corresponden con las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad. Iniciaremos con la prevención primordial. Se concentra en acciones que permiten evitar que surjan y se consoliden patrones de vida social, económicos y culturales, que se contribuyen a aumentar el riesgo de enfermar y morir. Prevención primaria Está orientada a disminuir la incidencia de las enfermedades por medio del control de sus causas y factores de riesgo. Prevención secundaria Está dirigida al mejoramiento de la salud de las personas enfermas y a la disminución de consecuencias más graves de enfermedad, mediante la detección temprana del tratamiento precoz. Prevención tercera Su objetivo es disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad ya establecida, y esto se hace mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad, reduciendo el máximo sufrimiento. Y por último, la prevención cuaternaria. Consiste en la realización de actividades sanitarias que buscan atenuar o evitar las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas por parte del prestador de los servicios de la salud. ¿Qué es la asistencia sanitaria? Es asegurar que cada paciente reciba los servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, y así lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos hiatrogénicos y coincidir con la máxima satisfacción del usuario del servicio. Ahora les hablaremos de los paradigmas y técnicas participativas de la atención. Con la aparición del libro Las estructuras de la revolución científica de Thomas Kant en 1982, se origina un debate sobre la presencia de los paradigmas en las diferentes disciplinas científicas, y en la epidemiología no es la excepción. Thomas Kant definió originalmente un paradigma como una construcción simbólica del conocimiento. Además, propuso el término matriz disciplinar, conjunto de elementos ordenados en una disciplina profesional. La discusión sobre los paradigmas en la salud pública originó una recapitulación histórica sobre los modelos conceptuales desde las concepciones mágicos-religiosas hasta los modelos ecológicos y sociomédicos. Daremos inicio con la era sanitarista. Siglo XVII hasta principios del siglo XIX, basada en el paradigma de miasmas. La morbi-mortalidad de las poblaciones estaba determinada por contaminaciones de agua, aire y tierra que ya habían propuesto filósofos griegos como tales de Meleto y Aristóteles. Esto originó el desarrollo de una epidemiología descriptiva en cuanto a espacio, tiempo y persona, que permitió avances de la salud pública como fueron las implementaciones de medidas de saneamiento ambiental como la disposición de excretas, drenajes y adecuoductos. Era de las enfermedades infecciosas, segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, basada en el paradigma del germen. Agentes específicos se relacionaban con enfermedades específicas. El descubrimiento de agentes bacterianos fue el principal aporte a la investigación epidemiológica, lo que permitió el desarrollo de la investigación científica experimental y las vacunas. Era de las enfermedades crónicas Segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a tomar auge padecimientos como cáncer, enfermedades coronarias y gástricas, donde no se conocían agentes etiológicos específicos. Esto originó estudios epidemiológicos longitudinales. Aquí se originó la metáfora de la caja negra, donde los agentes de exposición se mezclaban con los eventos de interés, sin explicación de las patogénesis específicas. Y por último, el eco epidemiológico. Emerge como un análisis de eventos y sus determinantes en diferentes niveles de organización, biológico, científico y social. Mejor conocida como la metáfora de la caja china. Un ejemplo de este modelo es la aparición del SIDA a principios de los 80, que requirió una investigación epidemiológica en todos sus niveles para su mejor comprensión, que permitiera implementar nuevas medidas tanto terapéuticas específicas a nivel individual, como preventivas a nivel poblacional. Y pues a continuación pueden observar un cuadro de manera más resumida de lo que ya les hablé anteriormente, pues que son las eras de la evolución de la epidemiología moderna, con sus eras y sus paradigmas de forma más resumida, como en las estadísticas sanitarias, pues que son las miasmas, que fue el envenamiento del aire, de la tierra y del agua, las enfermedades infecciosas, que pues fue la teoría del germen, las enfermedades crónicas, que fue la mejor conocida como la caja negra, y pues por último el ecoepidemiología, que fue pues la caja china, relación de factores múltiples, niveles celulares, individual y poblacional, y pues sus enfoques analíticos y preventivos, que pues también los pueden observar ahí mismo. Bueno, aquí yo les hablaré sobre las estrategias y técnicas participativas de la atención primaria de la salud. Bueno, comenzaremos con los niveles de atención. Se define como nivel de atención a la forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de una población. Las necesidades a satisfacer, perdón, no pueden verse en términos prestados, sino en el de los problemas de la salud que se resuelven. Estos niveles se dividen en tres, y aquí el primer nivel, pues es la puerta de entrada al sistema de salud, ya que se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad, como son los consultorios, policlínicas o centros de salud. Aquí se resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes, y permite una adecuada accesibilidad a la población, ya que permite realizar una atención oportuna y eficaz. Y bueno, el segundo nivel, en este se ubican los hospitales y establecimientos, donde se presentan servicios relacionados a la atención, ya sea en medicina interna, pediatría, cirugía general, etc. También aquí se estima que entre el primer y el segundo nivel, se pueden resolver hasta el 95% de los problemas de salud de la población. Por último, en el tercer nivel, se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, ya que se refiere a la atención de patologías complejas, que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país o gran parte de él, y en este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen. Para que los niveles de atención mencionados anteriormente funcionen adecuadamente, debe existir un sistema de referencia y otro de contrarreferencia, que permita la continencia o capacidad operativa de cada uno de los mismos. Para que el proceso de atención a los usuarios se pueda dar ininterrumpidamente por parte del sistema sanitario, los niveles de atención deben de funcionar con una adecuada referencia y contrarreferencia, y para esto es fundamental la coordinación entre los diferentes niveles. La referencia constituye un procedimiento administrativo asistencial mediante el cual un establecimiento de salud transfiere la responsabilidad del cuidado de la salud de un paciente o el procesamiento de una prueba diagnóstica a otro establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva. Y la contrarreferencia es el procedimiento administrativo asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el problema de salud, devuelve la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente al establecimiento de salud referente para su control y seguimiento necesario. Ahora toco al turno de los niveles de complejidad. Se entiende como complejidad al número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por ella. Cada nivel de atención condiciona el nivel de complejidad que debe tener cada establecimiento. El grado de complejidad establece el tipo de recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la unidad asistencial, sus servicios y organización. En el primer nivel se refiere a las policlínicas, centros de salud, consultorios y otros donde asisten profesionales como médicos familiares y comunitarios, pediatras, ginecólogos, médicos generales. En el segundo nivel se ubicaría al igual que en el nivel de atención a los hospitales con especialidades como medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general, psiquiatría, etc. Y por otro lado está el tercer nivel, que se refiere a los establecimientos que realizan prestaciones médicas y quirúrgicas con presencia de subespecialidades de estas, ya que se caracterizan por un uso intensivo de recursos humanos y equipamientos, con la realización de procedimientos complejos y uso de alta tecnología.